Música ¿Qué se siente acompañar a Sunset Fashion Music, acompañar a Patricia Chavot, la organizadora? Y bueno, ¿y el por qué elegir estos eventos durante tantos años? Mira, la verdad que un enorme placer, primero hay una de las cosas que hay que destacar, es que uno se descansa en la organización, no tengo que andar yo correteando absolutamente nada, básicamente Patricia se encarga de absolutamente todo, cuando hablo de Patricia hablo de todos los modelos y en eso sirve con todo eso. Pero la acompaño de hace varios años, la verdad que para mí es un enorme placer y bueno, me gusta estar acá en el Mantra con ella, cuando estamos en Miss Ocean y bien, simplemente promocionar las distintas marcas y promocionar por qué no mi óptica. Música En Multióptica hoy presenta una colección diferente. Exacto, hoy estamos presentando a Soho, es una marca juvenil, de toques adolescentes, pero hoy por hoy estamos hablando de mujeres hasta de 30 a 40 años. Tienen una parte de la línea que es un retro, como todas las marcas, toda una línea polarizada que hace hincapié en los filtros, los modelos clásicos Aviador, que es el lente que está hoy por hoy en BOA, el lente más vendido, el modelo más vendido de todos. Hablamos de estética, pero también de cuidado. Sí, sí, sin lugar a dudas, yo en lo personal no trabajo en mi óptica, son unas marcas que basen en el diseño pura y exclusivamente. Si no son polarizadas, si no son antirreflejos, si son ambas o tengan algún filtro, ya directamente no la trabajo. Tengo una óptica en Maldonado abocada a la salud ocular y no tengo, consiguiero así, un comercio de venta de lentes de sol, que es lo que trato de marcar la diferencia. Por eso siempre, técnicamente, tiene que tener algo. Música